¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando esta noche acá en el arado? ¡Los sulfanqueros! Ajá, lo que pasa es que... Lo que está pasando es que el marino está borracho Lo que está pasando es que Moreno está borracho Lo que está pasando es que Moreno está borracho ¿Qué le pasa aquí? 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 Lo que pasa es que Charlie, Producciones y los junios ya están borrachos Lo que está pasando es que Moreno está borracho Lo que está pasando es que Moreno está borracho Lo que está pasando es que Moreno está borracho Lo que está pasando es que el moreno está borracho ¿Qué le pasa aquí? ¿Qué le pasa aquí? ¿Qué le pasa aquí? Lo que pasa es que los zupangueros ya están borrachos Los zupangueros de corazón 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 Lo que esta pasando es que el morredor esta borracho Lo que esta pasando es que el morredor esta borracho ¡Ey! 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 ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! Que buena, que buena, que buena está la vista Que buena, que buena, que buena está la vista Y la gente quiere que se tocompane No necesitamos ser D 2019 panas Y con chile pero mañana Mientras el esto soy, sí, sí, sí Me dejó de vuelta Mientras el esto soy, sí, sí Me dejó de aquí también Vamos a hablar Y obstacles Volvamos Mat goofy ¡Jejeje! 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 Esta pinta está encendida, esta vez veré una fría Esta es la un panza que quema, va a ser la mujer buena Esta es la un panza que abre, un palito pa' copales Esta es la un panza java, y te sigo esta mañana Desde el viento en cien y cien, seguimos del viento en teme Desde el viento en cien y cien, seguimos del viento en temes ¡Jejeje! 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 Siola, vociela, siola, siola, siola Siola, vociela Sube, sube la temperatura con mi ritmo a la cintura Dale, 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 cintura pa' que me sube la temperatura Y amora, cariño, soy yo, familia, soy yo, feliz Felicidad de Octubro Y todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba Y estas fiestas, 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 fiestas Insuperables Los alfones Los sueños Chame con las flores La mujeres lo bailan bien La mujer en la baila bien Pa' la mujer en la baila bien Porque tiene de su cadera La gracia que lo anejo Pa' que lo sea la vida entera La mujer en la baila bien Si la colocha lo baila bien Para el de carne lo vas a laver La mujer en la baila bien La mujer en la baila bien Insuperable Pa' que lo seja la vacia que lo anejo La mujer en la baila bien La mujer en la baila bien La mujer en la baila bien Las mujeres no bailan bien, las mujeres no bailan bien ¡Ole, chupio! Toma, 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 toma ¡Ey! Para bailar la bomba Para bailar la bomba Y se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mí, pa' ti Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bailar la bomba 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 Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila bamba Baila bamba Baila bamba Otra vez En mi casa me piste con linochele porque tengo chiquilla Porque tengo mujeres de mi cabeza allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bailaba Para bailar lo conmigo, para bailar lo conmigo Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para mi party Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Baila, bamba 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 Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano Hey, 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 hey Viva lo negro Ahora Superable Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Que viva San Rafael, que viva Zumpango Seguimos Con ustedes Con tanta alegría 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 Alegría